Señores, miren, estos son los contadores, este jodido bajo voltaje que hay aquí en Río San Juan, un bendito relajo, miren, 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 es un contador, miren, vean, se apaga, yo no sé qué bendito problema, y esta gente nos llama para decirle qué es lo que pasa en Río San Juan con esta bendita energía eléctrica, eh, miren, miren, eso es rato que tiene, miren, ahí está midiendo, vuelve y se apaga, la luz llegó ahorita a las seis y se ha mantenido, va y viene con un bajo voltaje, señores, esto no puede ser, miren, hay uno que ni prende, son dos contadores, y aquí ya no le prende y esto está como un abuelito de navidad, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, prende y apaga, Entonces yo no me explico, ni, ni, no dan ningún tipo de información, si hay una avería o qué es lo que hay en Río San Juan con relación a este bendito problema de bajo voltaje, eh, no sé cuál es el truco, miren, ahí marcó, vamos a ver, ahí marcó 3.5, vamos a ver otra vez, eh, esto es increíble, señores, solamente en Río San Juan se ve este bendito problema de la energía eléctrica, un bajo voltaje que ni nadie lo aguanta, y los contadores como el bolito, vive de norte.